Hola a todos, yo soy Jess del canal Vigaya y estamos en Berlín y vamos a hacer un vlog. Os quiero enseñar la habitación y contaros un par de cosillas que la verdad es que me han gustado mucho. Este hotel está por la zona de Postdamer Platz y se llama Scandic. Bueno, pues la verdad es que está muy bien, yo me lo esperaba peor. Como veis es muy grande, son dos camas unidas, no es una pero bueno, no pasa nada. Me ha gustado mucho que en la propia papelera de la habitación te dicen pues el cubito grande para el papel, el verde para el orgánico y el rojo para el resto. La verdad es que nunca lo he visto en una habitación de hotel, el cubo separado. Bueno, las vistas son a un patio interior. Bueno, para empezar que te dejan aquí para poderte hacer, un hervidor de agua, unas tazas para hacerte té si quieres. Y esto que a mí me gusta mucho y en la mayoría de, bueno en muchos hoteles no lo tienen, que es una pequeña nevera. Y entonces está guay porque así si compramos fruta o no sé, algo que compremos para tomar y nos lo traemos al hotel, sabemos que va a estar bien. Por aquí el armario que me ha llamado la atención que tiene plancha y todo. Está súper bien. Ese es el baño, que es muy bonito también. Aquí nos recuerda que si dejamos las toallas colgadas, pues no las echan a lavar y así es mejor para... Bueno, si hacemos a la madre naturaleza sonreír. Pues eso, para no gastar agua tontamente, si tú has usado la toalla un día y la vas a volver a usar porque no te importa, pues así no tienen que lavarla. Y otra cosa que está muy bien es que en vez de dejarte sobrecitos de muestra, de champú y tal, tienen botes grandes que asumo que los van rellenando. Entonces pues aquí tenemos el jabón normal de manos, la ducha que es súper amplia. Y aquí tenemos pues champú y gel. Por si acaso no te traen los tuyos, pues que no tengas que usar monodosis, que no es bien. Y una cosa que me ha hecho mucha gracia, porque tampoco lo suelo ver mucho, es esto, que es un tendedero. ¿Veis? Se pone aquí. Opa. Ahora no puedo ponerlo porque lo he cogido mal, pero así tendríamos una cuerda para tender, que es súper útil, porque en realidad yo muchas veces hay cosas como que lavo en los viajes para usarlas varias veces. Y me gusta mucho también que la puerta, que es corredera, es un espejo de cuerpo entero. La verdad es que está muy guay. Vamos a deshacer la maleta y nos vamos a ir a pasear por Berlín. Esto es el edificio de Berlín. Este es el edificio de la ópera. Esto es una iglesia cristiana, ¿no? Pero como veis es diferente porque no tiene planta de cruz, como suelen tener las iglesias cristianas. Es una reproducción del panteón de Roma. Pero sin el agujerito arriba, porque claro, aquí llueve mucho y hace mucho frío, no es como Roma. Y esto ahora es de la universidad, ¿no? Pero fue biblioteca pública y la biblioteca privada de uno de los emperadores. Y vamos a ver, bueno, aquí hicieron la quema esta famosa de libros los nazis. Esta ventanita que tenemos frente a lo que os contaba que es de la universidad y que antes era una biblioteca y donde quemaron... Bueno, aquí fue donde quemaron los libros los nazis. Vale, pues no sé si veis todo esto de aquí, que es... O sea, es una habitación con unas estanterías vacías. Y es que las estanterías son enormes y veis siguen por ahí. Vale, pues esto representa en esas estanterías que habrían los libros que se han perdido. O sea, los libros que quemaron. Venía yo a hablaros con esta cara de cansadísima. Bueno, hemos terminado ahora el free tour, que han sido como tres horas y media de free tour. El chico se lo ha currado muchísimo. Los free tours, siempre que podemos, los hacemos con la empresa que se llama Sandemans. No está en todos sitios esta empresa, pero siempre que vamos a un sitio buscamos si está Sandemans. Y si está Sandemans, lo hacemos con ellos porque la verdad es que de los que hemos ido son los que más nos gustan. La verdad es que no os hemos grabado mucho en el free tour, para empezar, porque estábamos en el tour y estábamos enterándonos de lo que nos contaban. Y para seguir, porque en realidad es un tour más de historia, de enterarse de las cosas, que de ver cosas bonitas. Eso que entonces no veíamos mucho sentido estar grabando porque, por ejemplo, es que hemos estado varias veces en puntos que eran prácticamente aparcamientos o un parque sin más. Y no era lo interesante, no era lo que estabas viendo, sino lo que te estaban contando que ahí pasó o que ahí hubo. Entonces, claro, eso no tenía sentido. Enseñaroslo. Estamos en un sitio súper chulo. Bueno, mirad qué bonito es. No sé si lo veis, tiene terraza afuera. Tiene arbolitos por aquí, por en medio. Pues el sitio se llama... ¡Ah! No sale aquí. Vale, sale aquí. El sitio se llama Hansinglook. Todas estas hamburguesas veganas y todas estas vegetarianas. Y después tienen estas que son de pollo y esta llena de carne, ¿vale? Y nada, os lo quería enseñar porque es muy bonito, la verdad. A ver, barato, barato. No es, obviamente, no es un McDonald's, ¿no? Pero, bueno, comer algo diferente. A ver qué tal. Bueno, las hemos cortado para que las veáis. Esta, esa es la vegana. Tiene una pinta bastante importante, lo que pasa es que la hemos pedido con salsa picante. Y aquí la salsa picante es picante de verdad, ¿vale? Esa es la de pollo. También tenemos buena pinta. Y patatas. Y, bueno, hemos puesto aquí salsas porque aquí tienen como una selección de salsas. Pues, la hemos puesto para probar. Y Javi se ha pedido cerveza de Marta. Yo he pedido una cola y me han colado una pajita. Estaba pensando en decir bien lo de la hamburguesa y se nos ha olvidado decir... No es tromplice. Así que, bueno, pues... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si comemos y os contamos qué tal está. Buenos días por la mañana. Ayer, al final, después de cenar, básicamente, buscamos... ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Puedo ir más lento? El cacharro. No, que va a dar la vuelta. No me lo puedo creer, tío. Ayer, al final, después de cenar, buscamos un bus que nos llevase cerca del hotel. Y ya se acabó el día, básicamente. Así que ya nos grabé nada más. Y hoy, que es viernes, vamos a desayunar aquí. Que no sé si veis el sitio. Bramival Donuts. Pues son donuts veganos. Y nada, vamos a desayunar aquí. Y vamos a hacer un día muy chachi hoy. ¡Ay, qué bonito! Es todo rosa. Hola, por favor. Qué buena pinta tienen todos. Creo que vamos a venir más de una vez. Hemos escogido este de macadamia, pero nos ha costado elegir, ¿vale? Y este. Bueno, vamos a contaros. La verdad es que está muy bien de precio. O sea, comparándolo con otros sitios de Madrid que tienen este tipo de donuts, está muy bien de precio. Ya estamos en el destino donde vamos a grabar ahora. Lo que pasa es que hemos pensado que vamos a hacer un vídeo de tiendas por Berlín. Igual que he hecho vídeos de tiendas por más sitios, pues igual por Berlín. Así que será el próximo que tendremos aquí en el canal. Y os invito a verlo, ¿vale? Para que veáis lo que vamos a estar haciendo durante la mañana de hoy, que es grabar estas tiendas. Si sois amantes del café, según dicen, este es el mejor café de Europa. Este es el obrador. Si veis ahí al fondo, está la máquina que se cuestan los granos de café y los preparan. Y los venden. Nosotros este café lo hemos visto para comprar en Madrid. Si os gusta el café, este es vuestro sitio. Nos vamos a comer esas lechugas. Pues nada, aquí estamos en The Wood Bank, que es un restaurante tipo comida rápida, pero sana, saludable. Y básicamente es todo vegetal. Y como os contaba, pues las ensaladas, la lechuga para las ensaladas, esta la tienen plantada allí mismo en el propio restaurante, por lo que no es que sea kilómetro cero, es que es menos que eso aún. Y nada, comimos dos boles, uno de ensalada fría y otro templado. Y bueno, pues eran bastante grandecitos. A mí me costó acabarme el mío, por ejemplo. Los boles tenían un precio más o menos como de 8 euros. Había entre medias, entre 6, 8, por ahí. Y las limonadas nos costaron como 3. Así que bueno, comimos más o menos por 22 euros, que no está mal. ¡Gracias! 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 Estamos en un restaurante típico alemán, que se llama Mater... ¿Cómo es? ¡Hopper! ¡Mater Hopper! Hemos intentado pedir dos cosas típicas alemanas, ¿vale? Por un lado, esto que es un escalope con unas patatas que hacen revueltas con perejil y ajo y eso, y cebolla, creo también. Y este lleva una salsa de arándanos. Y estoy bien acompañada por esta ensalada. Y después está este típico plato de salchichas con chucrut. Ahí abajo, ¿veis? Con chucrut. Y estas patatas también hechas con perejil y no sé qué más sea. Y nada, a ver, es un sitio carete, pero nos lo recomendaron unas personas que viven aquí y que es como típico albao. Y que está bien de calidad-precio. Así que bueno, pues nada, vamos a comer. Por cierto, los refrescos vienen sin hielo. Hemos tenido que pedir hielo aparte, ¿vale? Para que lo sepáis. Y son bastante caros, como 4,50 euros ese refresco. Bueno, la comida estaba buenísima. Ahora vamos con el postre. Es un strudel de manzana. ¿Qué es el strudel? El strudel. El strudel. El strudel. Madre mía, no se ha hablado de manzana. Tiene muy buena pinta, huele genial. Hemos acabado de cenar en el alemán, que al final han sido los dos platos que habéis visto, dos refrescos y el strudel, por 41 euros más la propina. Que además te dejan muy claro que la propina no está incluida, que cuánto quieres dejar. Así que bueno, los sepáis. Bueno, nos dijeron que impresiona mucho de noche, pero también hemos de decir, en la cámara se ve más claro de lo que en realidad hay más luz. En la cámara hay más luz de la que hay. Hay que echarle valor para meterse ahí, porque la parte de los bloques más altos, es que esa parte de ahí, los bloques, son de 4 metros de alto. O sea, cuando está ahí en medio, allá estuvimos, pero de día, y se sentía uno de una forma muy rara. Ahora estamos mucho más cerca de fuera que de dentro. Yo no soy capaz de meterme más. Nos hemos metido un poco más salidos. Bueno, es que en realidad seguramente dentro haya gente, pero desde fuera no se ve la gente que hay dentro. Pues estamos en un antiguo aeropuerto que está hecho ahora como una especie de parque, se supone que hay una parte de una universidad, y que por aquí se puede estar. Pero vamos que está todo abandonado. Obviamente los edificios no están cerrados, no se puede entrar. Se supone que esto es parte del hangar 4. Y es peculiar, no sé si lo ves, la sensación es un poco tenebrosa. Es decir, parece como que estás dentro de Walking Dead. Por lo visto hay una zona de campo súper, súper grande, en la que se hacen barbacoas, y hay sitio para hacer deporte y esas cosas. Vamos a ver si la encontramos. Bueno, en toda esa zona de ahí, como de campo, se pueden hacer barbacoas y se pueden hacer pícnices. Eso, pues sí, una zona como de recreo, de reunión. Aquí hay como un pequeño jardincito, un pequeño huerto, y eso es un mini golf. Y al fondo ya la pista de despegue, que va la gente con bicis, con patines. Es tan chulo para venir a echar el día, que te traigas comida, y es guay. Estamos cargando la batería externa en los autobuses, que son nuevos. Tenéis casi el todo en los asientos para cargar el móvil, o la batería, o lo que sea. Nunca os creáis que esto está solo, ¿vale? Está así. Hay cola para esperar a que te hagan una foto para que parezca que estás solo. Pero no. Bueno, ya estamos arriba. Esta es la cúpula. Llevamos audio guía puesta, que empieza ahora, cuando entremos a la cúpula y empecemos a subirla. Y estas son las vistas que tenemos desde aquí arriba. Bueno, lo que os decía, que es gratis subir aquí. La audio guía es gratis, te la dan con la entrada. Lo único que tenéis que acordaros de reservar como dos o tres semanas antes. Después podéis venir aquí y a veces tienen entradas, pero no siempre, ¿vale? Y tampoco no siempre para el día que quieras. Si reservas, pues es más probable que puedas venir el día que tú quieras. Y la verdad es que es chulo y para ser gratis, lo recomiendo un montón. Cuando lleguéis al metro sale esta pantalla. La podemos poner en español si queremos. Español. Vale, el billete que más mejor sale para casi todo es el A, B, ¿vale? Y el que es tarjeta de un día. Ahora explicamos por qué. Nosotros pues cogemos dos porque somos dos personas. Y hay que apagarlo. Y hay que validarlo así. Mirad, en realidad ese es el mapa que no sé si se ve muy bien. Esto es la zona A, que es como el centro-centro. Esto es la zona B, que es, bueno, si sales, incluso llega a este aeropuerto, que es el que nosotros tenemos que coger a la tarde. Y después está la zona C, pero que como veis es muy, muy, muy poquito. A no ser que vayáis a algo concreto de aquí. Por ejemplo, nosotros el primer día aterrizamos aquí, pues nos tocó coger un billete que era A, B y C. Es un poco más caro. Pero ahora os cuento más. ¿Qué es lo que os decía? Que lo normal que uséis para moveros por Berlín será seguramente A y como muchísimo B. Nosotros estuvimos mirando y un viaje normal son dos y pico largos, ¿no? Sí, dependiendo de dónde fueses, si era A o B, pero dos y pico largos. Con que hagas tres viajes, según calculamos nosotros, ya te sale a cuenta el del día completo. Y lo bueno que tienen los tickets es que son para todo. Para los dos tipos de metro, para el tren, para el tranvía, para el bus, o sea, que te subas a cualquier sitio, ya te sirven. Entonces, ya es lo que os digo, lo más normal es que uséis el A, B, porque cuando te vas moviendo el A, B, y son siete euros al día. Como veis, nosotros ahora vamos a coger un bus, pero el ticket lo mejor es sacarlo en el metro, para que puedas sacar este que es de todo el día. Conforme lo saques, lo validas, como os he enseñado también en el metro. Porque ya una vez validado, te vale todo ese día hasta las tres de la mañana del día siguiente. O sea, si esa noche te sales de fiesta, hasta las tres de la mañana te sirve para volver al hotel, ¿vale? Así que además así lo validas y ya no tienes que pensar en cualquier sitio que te montes, ya lo tienes validado, ¿vale? Suelen pasar revisores y te piden el ticket, lo enseñas, ven que está validado de hoy y ya. Acabamos de salir de este... de esta exposición que se llama Topografía del Interloco. Y básicamente lo que explican es cómo llegó el régimen hacia el poder, el por... no el por qué, sino el cómo, más bien. El cómo y lo que hicieron un poco por encima y eso, ¿no? Es gratuito totalmente, incluso la audioguía es gratuita y está muy bien. Eso sí, dura como una hora y pico, ¿eh? No es algo para hacer con niños, porque yo he visto aquí familias con niños y los niños, para empezar, es... es duro. O sea, es duro en el sentido de las fotos son duras. Y no las van a entender y además es... es duro de hacer en el sentido de que es una hora todo el rato de pie con... vamos. Os lo recomiendo un montón. Se nos contó el guía del fritur que hicimos, que todo lo que haya en Berlín, que sea tipo... memorial, hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, cómo hay esto y esas cosas, las pone el propio gobierno alemán y son gratuitas. Y es una cosa que hablaba, que nos decía él, que le llamaba la atención para bien, ¿no? Cuando vino aquí a Berlín, que ellos no esconden su historia, todo lo contrario, sino que hablan de ella porque piensan que hay que aprender de ello. Y por eso todas estas cosas las hacen gratuitas, públicas, para que cualquier persona pueda visitarlas. Y la verdad es que me ha alucinado que incluso las audioguías en todos los idiomas fueran gratuitas, porque está muy, muy bien. Esto ha sido lo último que vamos a visitar así en Berlín, por así decirlo. Ya nos vamos a ir a comer, que vamos a ver si nos comemos una currywurst antes de irnos. Esa es una salchicha de curry, que la comen aquí con patatas fritas. Es algo que hay muchísimos puestos callejeros, la tienen en un montón de bares y tal, y es típico de aquí, de Berlín. Así que vamos a ver si nos la comemos hoy antes de irnos y ya. Pues esta es la famosa currywurst. Vamos a ver qué tal. Lleva como una especie de ketchup, que lleva curry. Y ya. Está bueno. Pero vamos, sin más. Bueno, pues como veis ya estamos en casa, ya estamos en Madrid. Al final ayer no os grabamos más porque se nos hizo súper tarde y fue todo como muy raro y muy rápido, de vamos al aeropuerto corriendo, después fue allí muy lío para embarcar. Bueno, y ya en lo que llegamos a Madrid y llegamos a casa era súper súper tarde. Total, que yo venía aquí a cerrar el vídeo porque ayer no nos dio tiempo. En resumen, Berlín nos gustó muchísimo, o por lo menos a mí me gustó muchísimo, la verdad. Es verdad que es una ciudad que tiene una historia muy triste, pero en sí la ciudad no es triste. Es una ciudad como muy abierta a la gente, hay muchísimo verde, la gente hace muchísimo, muchísima vida en la calle, al menos en verano, en cualquier rinconcito con sol, o en cualquier rinconcito montan una terraza y hay muchísima gente fuera. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. La gente de Berlín, dos berlineses, súper abiertos, súper amables, súper serviciales, me sorprendió, pensaba que iban a tener un carácter más serio, más distante, que nos pasó cuando estuvimos, por ejemplo, en Suecia, pero no. O sea, es verdad que son serios, son muy muy educados, pero muy abiertos, o sea, nos hacían muchas bromas, muy simpáticos, la verdad es que me cayeron súper bien en general y me ha gustado muchísimo la ciudad, me gustaría mucho volver, porque hay cosas que no hemos podido ver, porque hemos sido muy pocos días, pero muy contentos, hemos disfrutado muchísimo y os la recomendamos un montón en cuanto a precios. Es una ciudad que es más o menos como Madrid de precio, que un pelitín más cara, pero tampoco mucho más cara, me refiero para visitar, obviamente, para vivir no lo sabemos. Y poco más, que os la recomiendo un montón y espero que el blog os haya gustado. Este es el blog, pero hay otro vídeo aparte de tiendas de Berlín. Seguramente lo veréis en dos semanas, ¿vale? Y os lo recomiendo un montón. Y nada más, que le deis a like si es así, para saber que os ha gustado el vídeo y hacer más vídeos de este tipo, que me dejes en comentarios cualquier cosa que me quieras decir, tipo tiendas para ir para otra vez, sitios para visitar para otra vez, cualquier cosa, cualquier cosa que me quieras preguntarme lo podéis poner por comentarios. Y que te suscribas al canal si estás por aquí y todavía no te has suscrito. Nos vemos en el próximo vídeo.